...y son italianos, pero nicaragüenses que vienen de Italia. Nicaragüense, si, si. Yo tengo otro tipo de clientes. Se pueden aprender italiano. Si. Pasa por aquí si quieres. Aquí puedes sacar de todas las panorámicas. Aquí voy a construir también. Bueno, vamos a hablar de escucharse unos meses o unos meses. ¿Ya te lo dijo la señorita que atiende? Si, si, si. Para tener preparado, ¿verdad? Si. Estoy haciendo algo, claro. Con un bodegón aquí. Si, que subiría un poco. De momento quiero hacer una cacha. Y después vamos a ver. Porque nos gustaría venderlo así porque es más sencillo.